Otro chulco do baron Muliani sustruzano, muliani sustruzano Ande con la dunca Y el pisar de la luna Y el pisar de la luna Delivar Ande con la dunca Y el pisar de la luna Y el pisar de la luna Delivar Todi le ananda quebran Te desleman rotejan Te desleman rotejan Te desleman rotejan Y el pisar de la luna Y el pisar de la luna Y el pisar de la luna 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 Tienes un mensaje, un rapto, tienes un mensaje, un rapto. Vaz de moca napela, namuguma kaj temela, mi pa kia van de kia ana, dee muna. Vaz de moca napela, namuguma kaj temela, mi pa kia van de kia ana, dee muna. Dee muna, dee muna, dee muna, dee muna. Vaz de moca napela, dee muna, dee muna, dee muna. Guh hei yu, sche neiđ why? Nih laa, dee muna, dee muna, dee muna. ¡Vaz de moca napela! Amén. 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 Amén.